Yo creo que cuando uno encuentra realmente su trazo es cuando realmente encuentras el estilo de tu vida yo creo que así como cada quien escribe, como cada quien camina como cada quien se mueve, como cada quien habla el trazo se puede volver o muy viciado o pues refiriéndome a lo mejor a Picasso que su trazo era una cosa única, era su trazo nadie tiene un trazo como Picasso entonces yo creo que parte del proceso de un pintor es encontrar un trazo propio que tengas tú tu línea y que sea algo que nazca como natural que no sea algo forzado yo creo que el trazo es lo más importante del pintor